Gloria Junior Damas Salida también para esta final Ahí tenemos precisamente a las patinadoras Italianas, alemanas y españolas que se están jugando Esta final, vamos a ver si aguanta ese primer arreón de las italianas La patinadora de la selección española Vamos a ver si aguanta ahí ese momento del relevo Ahora sí, ha dado bien el relevo Las selecciones españolas salen lanzadas en lucha por la medalla Vamos a ver si consigue por el exterior Superando a la selección italiana Entrando primeras por el interior en la pista Recta final ya para la patinadora española Otro nuevo oro por delante de Italia Levantando los brazos, espectacular La carrera que se ha pegado Nerea Langa Increíble después del gran trabajo que ha hecho Sara Cabrera Nerea Langa le ha buscado a Italia Esa vuelta, ese interior en la curva Y se ha lanzado hasta la recta de meta Y ya la hemos visto, brazos en altos Celebrando el tercer oro de lo que llevamos en esta carrera Vamos a ver Maite, ¿qué nos dices? Señor Men, a lady to the calling area, please Se nos está olvidando a veces el protocolo de llamar a las cámaras de llamada Y es que está Nerea Langa, espectacular Zorionac, enhorabuena Congratulations They are the European Champions They are the medalles Gold medal for their Ya las tenemos, tres medallas de momento en estas carreras El público enloquecido en lo que vamos ya de finales en el Team Relay Los siguientes en salir serán los hombres senior ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver!